Muy buenas a todos cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinefilo. ¡Feliz Halloween amigos! ¡Happy Halloween! 31 de octubre del año 2023. ¡Qué maravilla cuando llega esta fecha! Las películas de terror, los sustos, las fiestas, todo, todo, todo. Hacía un montón de tiempo que no hacía una calabaza de Halloween y bueno, aunque no es perfecta, pienso que me ha salido bastante, bastante bien. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Feliz Halloween! ¡Happy Halloween! ¿Eh? ¿Qué has hecho? No puedo creerme lo que has hecho. Yo creía que era única. Pero vamos a ver, ¿no ves que te caes a cachos, tío, Mr. Calabaza? No me caigo a trozos, Emilio. ¿Quién te ha dicho eso? No puedes hacerme esto. ¡Soy eterno! ¡Emilio tiene razón! Yo creo que te caes a cachos, pero eres un cacho de pan. ¡Muy bonito! Y no me conoces. O sea que no puedes saber cómo soy. Ni por dentro. Bueno, por dentro sí. Y por fuera, también. ¡Halloween! ¡Truco, trato! ¡Eh, no os peleéis! ¡No os peleéis! ¡Tú tranquila! Os vais a sentir perfectos. Tanto el uno como el otro. Bueno, yo no puedo decir lo mismo. Estaré aquí pocos días. Pero bueno, soy feliz de estar aquí. ¡Me gusta Halloween! Vale, 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 vale. Dejad de discutir. Voy a comenzar el vídeo de Halloween. Pero dejad de discutir. Madre mía. ¿Para qué habré hecho una calabaza nueva? Mr. Calabaza está de un humor de perros. Le quedan pocas horas para que su magia termine. Y pienso que va a terminar con un poco de mala hostia. Estás capaz de salir esta noche y hacerme algo mágico. ¡Volveré, Emilio! ¡El próximo Halloween! ¡Estaré de nuevo aquí! ¿La madre que la parió? ¿Será posible, tío? Así no hay quien haga un vídeo, tío. La leche que le han dado. No os digo yo que no sé si he hecho bien en hacer otra calabaza o no. Estos se pelean esta noche. Estos se van a pelear, ya verás tú. Mañana voy a tener toda la habitación llena de pepitas. Me lo veo venir. Te acabó lo que se dio. ¡Que os jodan a todos! ¡Feliz Halloween! ¡A oscuras! Porque a mí me gusta estar así. Y tú, Mr. Calabaza, cállate esa boca o te rompo más de lo que ya estás. ¡Feliz Halloween! Voy a enseñar cómo ha sido el proceso de la creación de la calabaza, que yo en este caso no la he ido pintando con las pegatinas. He hecho el dibujo, he ido cortando y ha salido así. No soy un experto, no sé qué cuentas la intención y estoy contento con el resultado. Espero que a vosotros también os guste. ¡Gracias! 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 Cuenta la leyenda que su magia negra es tan poderosa que es capaz de hacer desnacar los cuartos. Por eso debemos unirlos para salvar ambos mundos e impedírselo, si no todo lo que... ¡A la era verdadera! ¡¿Es que lo debe meterse el carro?! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! Otro consejo es que hagas una foto a los horarios de los espectáculos para no perderte ninguno. Aquí podemos ver todos los trofeos que ha ganado Horror Box junto a Horrorland y los Escape Rooms en particular. Todos con forma de guante de Freddy Krueger. A mí con eso ya me tienen enamorado. x 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 ¡Gracias! 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 Horrorland, como en cada edición, termina con Bloodfire, un espectáculo alucinante en el que aparecen todos los monstruos del parque para despedir su cierre por todo lo alto con una buena pirotecnia y música, además de fuego y otras cosas. Todos los monstruos van pasando, van saludando hasta llegar al escenario y allí se revienta todo con la pirotecnia. Fuegos artificiales por todas partes y el total aplauso del público hacia estos actores que hacen que Horrorland sea algo único. El mejor screenbar de Europa. ¡Gracias! Y tras todo esto, amigos, si te has quedado con ganas de más, desde las 12 hasta la 1 y media puedes entrar en Infernos Club. Un lugar donde la diversión, la locura y la lujuria continúan. La ambientación es perfecta, como si estuvieras en el mismísimo infierno. Con un DJ dándolo todo, gente en la pista también dándolo todo y si consumes puedes jugar a varios juegos que van con tokens, desde una foto en 360 hasta subirte en la salchicha. Nuevamente desde aquí quiero volver a darle enhorabuena a David Moreno y a Cristina Raya por apostar por un proyecto que gracias al cariño del público, de los fans del cine de terror, sigue dando alegrías y sigue haciendo que Horrorland sea el mejor screenbar de Europa. Porque si algo hace grande Horrorland son ellos, los actores, el cariño que se le pone a cada haunted house y todo lo que hace que este maravilloso parque sea un lugar para pasarlo de miedo. Recordad que estarán hasta el 18 de noviembre y todavía podéis comprar las entradas ya que quedan. Los que están en rojo son las que están agotadas. No puedo grabar en las haunted house pero quiero hablar de una en particular que esta manda aquí porque es pura nostalgia y se trata de Blood Buster. Un homenaje total al videoclub, al cine con el que todos crecimos, monstruos, insectos, extraterrestres, fantasmas... Todo eso y más dentro de esta haunted house que voy a contaros lo que fue y seguro que vosotros también lo vivís como yo porque de hecho es que salí eufórico. ¡Quise que mi vida se rebobinara en ese momento! ¡Qué pasada, tíos! Una vez que entras ves una puerta llena de pósters de películas. En ese momento yo era ya ese niño que creció en esa época videoclubera. Luego vamos avanzando y vemos las estanterías llenas de películas VHS. La nostalgia había tomado vida propia y había dicho ¡Ven aquí! ¡Dame un abrazo, colega! Es que me invadió absolutamente. Fui avanzando y nos encontramos con el encargador, el mostrador. Mi pura nostalgia dijo ¡Quiero hacerme socio! ¡Quiero hacerme socio! Pero claro, a ver, el actor no puede salirse de su papel y estaba diciendo que se había abierto un portal interdimensional y que se había vuelto esto una locura. Entramos en ese portal y entonces pues nos transportamos a esos años, amigos, esos años del puro cine, como he hablado. Cuando comienzas con los insectosaurus, insectos, locuras. Joder, hasta había un momento de que parecía de que las películas VHS se hubieran rebobinado ya solas y hubieran hecho ahí un estropicio. Algo maravilloso, absolutamente loco y muy freaky, tengo que decir, muy freaky. Eso me encantó, me encantó, me encantó y me invadió totalmente la nostalgia, tíos, me invadió, me invadió. Fuimos avanzando, fuimos avanzando y nos encontramos un homenaje a la momia, como ya digo, a los extraterrestres, fantasmas, pero lo que también volvió a mí y me dio otro abrazo de pura nostalgia fue la habitación. La habitación de ese niño interior con la que todos crecimos, amigos, que muchos éramos así. Que tenemos la habitación empapelada con posters de Pamela Anderson, con videojuegos, con tortugas ninja, que si los critters, que si la película de los Power Rangers. Yo estaba flipando, digo, pero acabo de volver a mi infancia y yo me quiero quedar aquí a vivir, tío, yo me quiero quedar aquí a vivir, esto era una puta pasada. Es triste, es triste porque no todo el mundo lo aprecia o lo valora, a lo mejor como yo, otra persona que vivió en ese momento. Hay gente que entra allí y va por el susto fácil, yo lo entiendo, pero yo no, yo es como entrando a un museo contemplando el arte, tío. Yo contemplando el arte y digo, hostia, qué bonito esto, hostia, qué bonito aquello, qué pasada esto. Esto es precioso, tíos, precioso. Una Hunted House, de verdad, no os debéis perder porque es maravilloso. Si vais a Orland, consejo personal, id directamente a Blockbuster, especialmente, aunque sea en Renovador, que siguen siendo la caña, las otras Hunted House, como es Macabro, Urbex, etcétera. David, Cristina, todo el equipo de Orland, esta Hunted House me ha llegado aquí, tíos, me ha llegado aquí. Y cuando vi a David, yo le hice la reverencia, le hice la reverencia porque era increíble lo que han hecho. Un trabajo de 10, que de verdad debéis probar, hacedlo y transportaros a la pura nostalgia con Blockbuster porque, chapo, alucinante. Tienes que vivirlo. ¿Y vosotros habéis ido a Orland? ¿Qué experiencias habéis tenido? ¿Os han molado estas Hunted House? ¿Hay alguna de ellas que es vuestra absoluta favorita? Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios que quiero saberlo. En fin, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un buen like. Si eres nuevo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a la fruta siempre del séptimo arte.